Así es, Ober, buenas tardes, casi noches. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos que en este momento se están enlazando a la señal de la ciudad al día. Agradecerles por acompañarnos cada viernes y hoy queremos pues darle la cordial bienvenida a nuestra invitada muy especial, a Lorenita Moreira. Bueno, ella nos dice que el nombre completo es Shirley Lorena Moreira Mendoza. Ella es poetisa, nacida en Chon y ya hace muchos años radicada aquí en el Carmen. Y hoy nos va a contar su experiencia de vida. Lorenita, bienvenida. Qué lindo que me hayan invitado. De verdad me siento muy complacida de estar con ustedes. Qué chévere. Ya estaba soñando con estar aquí. Y qué lindo que hayas aceptado también, que es lo más importante. Ah, no, pues para mí también es un honor compartir esta mesa redonda con ustedes. Bueno, vamos hoy día a dialogar con Lorenita de cómo se ha desarrollado su vida. Porque hay un antes de la Lorena que hoy tenemos aquí sentada. Hay un antes de la Lorena poetisa, de ese libro que escribiste y del otro que está todavía en digital, que todavía no ve la luz, muy pronto la verá. Cuéntanos un poquito, háblanos de esa biografía. ¿De dónde vienes tú? ¿Cómo naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde te criaste? ¿Cuándo llegaste al Carmen? No sé, ahí nos vamos, escalón por escalón. Mis padres fueron Gregorio Moreira y Noemí Mendoza. Ellos fueron personas que nacieron en el campo, fueron agricultores. Y bueno, ellos siempre aspiraban que nosotros estudiáramos y así fue. Hicieron todos los sacrificios que pudieron y entonces nosotros salimos, estudiamos y vivía en Chone. Yo nací en Chone y escribo desde los nueve años. Y bueno, la verdad que nosotros somos dos hermanos. ¿Doce o dos? Doce. Doce. Digna Manavita. Digna familia Manavita, bien numerosa. Pero tú vivías en Chone, Chone. Vivía en Chone. No comunidades, nada de eso, no Chone. No, vivía en Chone. Ah, ya. ¿Y de ahí cuándo decidiste venir para el Carmen? ¿O tus papis se vinieron para el Carmen? Claro. Ellos compraron aquí una propiedad en cohete. Y entonces se vinieron al Carmen. Y ya, pues yo tenía que venirme a estudiar. Y me vine a estudiar acá y me fui al, y me fui al Colegio Nacional. Ahí seguí mis estudios. Comencé al principio sintiéndome rara porque me vine de una ciudad a otra y entonces no tenía compañeros. Y, pero bueno, la gente aquí en el Carmen muy linda, muy acogedora. Y me sentí chévere. Pronto ya me encontré familiarizada con todos y muy feliz hasta ahora de vivir en el Carmen. Yo perdóname que toque este tema, pero es justamente una de las cosas que hay que considerar. Que hay mucha gente que está con salud, que está con vida, que está disfrutando de sus cuatro extremidades, moviéndose de aquí para allá y aún así se quejan. Comen rico, se quejan. Se moja, se quejan. Pero Lorenita tiene una discapacidad en la parte baja de su cuerpo. Entonces, ¿eso naciste o fue con el tiempo? ¿Qué pasó ahí? Mira, como nosotros vivíamos en el campo, mi mamá vivíamos, era lejos, el lugar donde nosotros vivíamos por Río de Oro, para adentro. Entonces, se hacía difícil la salida. Pero sin embargo, ellos me sacaron a recibir la vacuna, pero por diversas circunstancias no la pude recibir. Una vez que porque estaba con fiebre no me la pusieron. Luego otra vez porque se me habían hecho unos granitos de, tú sabes, los insectos que hay en el campo. Y entonces no me pusieron la vacuna y me dio la polio. Ah, fue una vacuna de bebé que no recibiste. Sí, me dio la polio. Pero de bebé, de bebé te quedaste así. Nueve meses de nacida. Ah, nueve meses. Sí. Ah, estábamos en pleno movimiento. Ya empezaba a caminar. Bueno, ahora sí. Vamos entrando un poquito ya a materia. Cuéntame cómo fue tu experiencia en la escuela, porque eso también lo quiero ver, porque es una linda historia que a veces hay de todo ello. ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio? ¿Cómo hacías para transitar de un lado a otro? Porque ahí justamente viene el apoyo de la familia, los amigos y en fin. Bueno, te voy a contar que mi experiencia, o sea, quiero recalcar que siempre, siempre tengo un agradecimiento profundo a Dios. Muy grande, muy grande, porque él siempre estuvo conmigo, porque él siempre estuvo dándome fuerzas para que yo siguiera mis sueños, para que yo persiguiera mis sueños. Y yo quería, yo me salía de mi casa, cuando era pequeña, me salía de mi casa, tenía ocho años. Me salía de mi casa y me sentaba en un balconcito de una vecina, ahí me sentaba a ver pasar los niños. Y yo siempre decía, yo, acá en el Carmen, en Chone, en Chone, llegué aquí cuando tenía 15 años. Ah, ya. Y yo decía que yo quería estudiar, yo decía, Diosito, yo quiero estudiar, ayúdame. Hasta ese momento no estabas estudiando. No. Ocho años. Ya. Yo decía, yo quiero estudiar, ayúdame, yo quiero ir a la escuela, qué lindo. Y me daba una emoción ver pasar esos niños a la escuela y no tienes idea, así como que mi corazoncito se alegraba. Y un día dije, no, mi mamá no se va a dar cuenta y yo me voy a la escuela y me fui persiguiendo esos niñitos. ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo? Me fui caminando a veces agarrada de un palito, a veces así caminando en cuatro patas. O sea, tú tenías un poco de movilidad en las piernas. Sí. O sea, te podías sostener sobre ellas. Me podías sostener. Ah, ya. O sea, sostener sobre ellas, pero agarrada de algo. Agarrado de algo. Pero caminar en sí era ya más complicado, eso no. Pero igual yo me fui, tenía tantas ganas. ¿Qué pasó cuando llegaste a la escuela? Llegué a la escuela y llegué toda sucia porque me había ido arrastrando. Entonces llegué toda sucia y la profesora me miró y yo le dije, señorita, yo quiero escuchar la clase, déjeme escuchar. Y entonces la profesora, no me pudo sorprendida, no me pudo decir no. Y entonces ella me dijo, me buscó un lugar bonito donde yo pudiera escuchar y ya, pues yo ahí escuché mi clase, fue mi primer día de clase. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, sí, luego ya me regresé a mi casa y yo era feliz. Andaba feliz, era la fiesta en toda mi vida. Entonces ya de ahí me empecé todos los días a salir de mañanita de mi casa, me iba persiguiendo los niños. Pero tu papi no sabía. No. Ya cuando pasó, pasaron dos meses y la profesora me vio que yo era inteligente, que yo ya iba muy avanzada con los niños en comparación con los niños que estaban ahí. Entonces la profesora mandó a ver a mis papás y ahí les dijo que yo era una niña inteligente, que yo quería estudiar y que me apoyaran y que de alguna manera hicieran que yo pudiera ir a la escuela. Dice, pero es que mi familia es numerosa, nosotros somos pobres, es difícil, yo tengo que trabajar, yo también. ¿Cómo? Ella dice, pero los niños, los niños, o sea, mis hermanos, ellos pueden turnarse, un día le ayuda a uno, otro día le ayuda al otro. Y de verdad, así es. Entonces, claro que nada en la vida es fácil, todo requiere de sacrificios, pero hoy en día todos esos sacrificios a mí me saben a gloria, porque realmente eso hizo que yo no me quedara en las sombras, que yo quisiera ser alguien, que yo hiciera feliz a Lorena. Yo necesitaba hacer que Lorena fuera feliz, que Lorena sonriera, que Lorena tuviera amigos, que Lorena saliera al mundo. Eso hizo. Entonces, me quedaba, a veces, por ejemplo, mis hermanos, ellos eran niños, entonces ellos salían de la escuela y, bueno, se iban con sus amiguitos a jugar y yo me quedaba, pero igual, yo me quedaba y esperaba y esperaba y siempre, siempre habría, había una persona amable, siempre había un enviado, yo sí siempre digo que es un enviado que Diosito me mandaba para que yo llegara a mi casa. Y siempre me iban a dejar a mi casa cuando mis hermanos se iban, porque ellos eran niños, siempre digo. Sí. Entonces, así terminé la escuela, así, estudiando de esa manera, yendo como podía y regresando igual. ¿No había doble jornada en ese tiempo? Pues ya no. Ah, ya, ya. No había. No solo uno. Ya, bueno, ya cuando estaba en quinto grado, quinto y sexto grado, mis papás habían comprado una finca por la Palma de Coco, por un marco, un novillo para allá adentro. Ah, ya. Entonces, ahí ya se me hizo mucho más fácil, porque ahí ya era caballo que me iba, entonces ya era diferente. Y ahí terminé mi primaria, pero Lorena quería seguir, y se le hacía más difícil, porque igual las personas empiezan a crecer y empiezan a tener otras distracciones. Entonces, por ejemplo, los amigos que tenía, o mis hermanos, ya ellos tenían otras cosas en qué pensar. Su novia. Ajá. Otras distracciones. Así es. Entonces, pero igual yo quería, yo quería seguir estudiando, y yo continué y me fui al colegio, estudié en el Reymundo Aveiga, en Chone, estudié hasta el tercer año. Gracias a Dios, con muy buenas notas, porque me gustaba, pues, amaba mucho estudiar. Y luego me vine aquí al Carmen a vivir, cuando tenía 15 años. ¿Y por qué decidieron venirse a vivir al Carmen? Porque mis padres compraron una propiedad en cohete. Ah, ya. Ajá. Entonces, ya, pues, ya ellos se vinieron, entonces ya yo también me vine, y ya digo, me vine a estudiar aquí, y me habitué pronto, porque como que soy un poquito amiguera. Me gusta mucho tener amigos. Se nota bastante. Me encanta hablar. Sí, me encanta. Me gusta pasarla bien siempre. Ajá. A ver, pasando un poquito a la parte donde tú comenzabas ya a ver más allá de las letras, a comenzar a ver historias detrás de las letras. ¿Cuándo empezó ello? Bueno, te voy a contar que ciertamente yo comencé a escribir, porque muchas veces las personas con discapacidad no es que, y ahora la sociedad ha mejorado, es verdad, pero tampoco es que te puedo decir que es en su totalidad. O sea, muchas cosas, muchas cosas se escuchan, pero no se aplican. Yo vivía mi mundo, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente se apartaba de mí, entonces yo no tuve rencor contra esa gente, pero sí que duele, pues. Claro. Porque yo era una niña. Estaba adentro. Por eso duele, porque yo era una niña y me dolía y yo decía, ¿por qué si yo no pedí esto, si yo no elegí esto? Entonces. Toma agüita, sirva ese agüita. Entonces yo, yo me iba sola a hablar con Dios y yo le decía, Señor, esto tengo, me siento así y yo sé que ellos no tienen la culpa. Por ejemplo, los niños, los niños pueden ser las personas más dulces del mundo, pero también pueden ser las personas crueles. Por la inocencia. Eso, por su inocencia, ellos no saben que están hiriendo, entonces eso me pasaba muy a menudo, por ejemplo, en la calle, me pasaba que siempre era víctima de burlas y cosas así, pero igual, siempre, siempre le pedí a Dios que me dé fuerzas para no marginarme. Yo no quería marginarme, yo quería ser parte de la gente común, quería y yo decía, sí puedo. Sí, sí, sí. Porque yo buscaba siempre la manera de que mis amigas se divirtieran conmigo a pesar de mis dificultades, a pesar de mis limitaciones. Yo siempre ideaba juegos y sabes que les encantaba jugar conmigo. Cuando ya empecé a saber que no, que había algo más y que yo sí podía. Que tenía esa magia de atraer a las personas. Entonces ya mis amigas me buscaban, en cualquier lugar me buscaban. ¿Qué te digo? Acaparaba a mucha gente. Llamaba la atención. Sí, mis amigas me visitaban en mi casa. Mi casa se llenaba de niñas, de niños. Y era bien peleona con los varones. No, creen. ¿Qué pasaba? ¿Por qué peleabas con ellos? Ah, porque ellos siempre, es que siempre quieren ser más hechos. Ya, pues, loradito. Oye, qué maravilla. ¿Qué fue lo primero que escribiste? ¿Qué escribías? Porque aquí lo que estoy viendo que era una terapia. Si no te hubieras vuelto loca. Así es. Se volvió una terapia para ti, para poder gritar en letras, en escritura, en un libro, en un cuaderno, lo que tú no podías decirle a la gente en ese momento. Eso. ¿Qué escribías? Las letras se volvieron las alas de mi vida, porque a través de ellas yo podía escapar de situaciones. Y entonces empecé a escribir, empecé a escribir. ¿Como un diario? Como una especie de diario. Sí, como una especie de diario donde yo le contaba al Señor. Yo siempre le escribía a Dios, ¿sabes? Era como que si siempre estuviera en comunicación con Él, de cualquier forma. Y entonces yo siempre le decía, esto me gusta y quieren bloquearme, y quieren que yo me apague, pero yo no me voy a apagar, yo voy a continuar. Y yo le decía, Señor, prende mi luz, prende la Padre, porque yo voy a seguir, yo no me voy a quedar. Y bueno, tenía mis crisis y mis bajones donde ella decía, no, no puedo más. Pero luego retomaba mis energías y decía, no, yo voy a seguir. Tenía su portales. Un día, recuerdo que lloraba bastante, me alejaba siempre a llorar, lloraba mucho, porque no es fácil. O sea, si yo digo que es fácil, no es fácil, pero que se puede, se puede. Y yo siento que he podido. Y la actitud machista que en ese tiempo, si bien ahora sigue habiendo el machismo, estamos hablando de que las mujeres eran solo cocina, eran más, pero si tenían que opinar algo, no, no puedo opinar. Entonces me imagino que eso era bien difícil. Todas esas cosas repercutían. Entonces, pero un día decidí que Lorena era una chica que me caía muy bien. Y decidí que a Lorena yo la iba a hacer feliz. Y dije, Lorena, va a ser feliz. Y Lorena va a sonreír. Tenías como una amiga imaginaria. Ajá. Y yo, y eso, eso hice. Esa fue una terapia. Pero me funcionó. Porque yo dije que me iba a hacer feliz. Que yo iba a vivir contenta. Que yo iba a tomar lo que la vida me diera. Que yo no iba a extrañar lo que la vida no me ha dado. Que yo iba a ser feliz con las herramientas que el Señor me dio. Y eso hice. A partir de ese momento, eso hice. Empecé a disfrutar plenamente de la vida. Empecé a saber que cada persona que me aceptaba, chévere. Y si no me aceptaba, no importaba. No pasaba nada. Habrían días que sí me aceptaban. Entonces, eso hice. Y me funcionó. Oye, ¿tienes escrito lo que dijiste ahora? Te voy a pasar el audio para que lo escribas. Porque es una buena frase. Como para empezar la semana. Así que ya te voy a pasar el audio para que lo transcribas. Pues sí, pues, Lorenita, cuando teníamos un programa de radio, pues ella siempre nos brindaba sus mensajes. Y en verdad que su voz nos cautiva. Y más que todo su mensaje. Y la gente decía, ¿por qué Lorena no está hoy? Así nos decían. Sí, ya la extrañaba. Bueno, a ver. Una experiencia chévere. Me encantó. Estamos nueve años. Y pasando el tiempo, ¿en qué momento tú dijiste, pues, esto como de la escritura como que me va bien? Ahora como que voy a escribir algo más concreto. No solamente los momentos que Lorena está viviendo ahora para liberar un poquito tensiones, sino que puedo escribir algo más, sino que puedo escribir algo más. ¿En qué momento ya? ¿Sabes, Jover? Que yo escribía porque realmente necesitaba que saliera esto que estaba acá. Expresar todo lo que tenía. Ajá. Entonces, nunca vi lo que escribía como una realización diferente. Nunca dijiste, voy a escribir y esto va a quedar. Para que otra persona lo lea, lo aprese. Entonces, a veces no te descubres, o sea, no descubres tú lo que eres en realidad. A veces alguien te lo hace notar. Eso, hasta que alguien más te dice lo que tú eres. Así es. Y entonces hubo esa persona que me dijo, Lore, pero está muy lindo esto. Y yo le digo, sí. Sí, me dice, está lindo. Y luego alguien me dijo, escribe, Lorena, mira que escribe y saca un libro. Y bueno, y me animó. Y eso fue haciendo, fui haciéndolo como un proyecto. Lo fui convirtiendo como un proyecto, esas palabras. Y luego dije, no. Y tampoco será fácil. También lo sabía, que no sería fácil. Y empecé pues a poner el pecho. Y a luchar por eso. Era un logro que tenía que conseguir. Y entonces empecé con eso. Les digo que tampoco, como todo, no fue fácil. Porque creo que las mejores cosas son aquellas por las que se lucha. Y que te cuesta en dificultad lograrlas. Creo que esas son las mejores cosas, las que más vas a valorar en tu vida. Y bueno, empecé mi lucha para sacar mi libro. Y logré conseguir el dinero. Logré hacerlo una realidad. Lo plasmé una realidad. Lamento no tenerlo en este momento. Ya se acabó, pues, o sea, imagínate. ¿En qué año salió a la luz el libro? El 2009. Ah, ya. ¿Cómo se llamó? Sentimientos. ¿Y cuántos poemas, poesías? Tenía 55 poemas, sí. Ah, ya. ¿Y en qué tiempo? O sea, una recopilación de todo lo que escribió. ¿Cuántos años habían ahí? Claro. Lo mejor que tú. Claro, ahí habían, por ejemplo, cosas desde cuando yo tenía 13 años. Ah, ya. Claro, fueron cosas que uno igual va corrigiendo. Claro, así es. Mejorando. Eso. Ah, ya. Entonces, salí, eso fue para mí maravilloso. El momento cuando yo tuve mi libro. Claro. Tú no tienes idea, es como que... Un bebé. Sí. Un bebé. Sí, sí, eso fue hermoso. Fue, es una sensación que quiero volver a experimentar con mi nuevo libro. Fue tan bueno que quieres repetirlo. Así es. Bueno, ya te toca, ya que nos hablaste del libro, te toca contarnos una historia que hay en ese libro. Que tú consideres que es el mejor detalle que hay dentro de ese libro. Aparte de que todas son importantes, pero siempre uno, como que uno quiere mejor a un hijo que a otro. Entonces, cuéntanos cuál es la historia que nos quieres contar de ahí. Bueno, hay un poema que yo escribí con el afán de quitarme de encima algo que me torturaba. Y lo escribí de verdad con tanto sentimiento que siempre lo llevo en mi corazón como algo muy especial. Hoy decidí no verte, acosadora soledad, de marcado e indeleble apellido melancolía. Hoy me echo el firme propósito de ignorarte, de golpear tu nece orgullo con la más fría de las indiferencias. Hoy pasarás invisible. Hoy distraeré mi corazón con ilusiones, con historias contadas, con fantasías que mi mente desesperada creará para él. Hoy no conseguirás anegar con llanto mis suplicantes ojos. Hoy no lastimarás la sonrisa en mis labios. Hoy no te permitiré que calles mi oración. Hoy no. Con Lorenita, y cuéntanos más sobre ti. ¿Tienes hijos? ¿Tal vez nietos? La verdad que sí, tengo dos hijos. ¿Ah, ya? Sí, a mí me encantan los niños. Me han gustado siempre, siempre, desde que yo era niña. Me gustaban los niños. Yo tenía muchos amiguitos que eran pequeñitos. Me gustaba jugar con ellos. Así como le inventaba juego a mis amigas, así le inventaba a los niños juegos. Y te digo que siempre estuvieron, o sea, me producen una ternura incomparable. No hay mayor amor que el de un niño. Así es, sí. O sea, ¿tiene varón y mujer? Varón y mujer. Ah, ya, ya. Tuve dos hijos. Dos hijos. ¿Y nietos? ¿Ya tiene? Tengo tres nietos. Ah, tres nietos. Ay, qué bueno, qué alegría. Una niña y dos varones. Entre los abuelos y los nietos es indescriptible. Me imagino que usted los ha de apapachar, los ha de engreir bastante a sus nietos. Uh, sí. Para que ellos, la experiencia de ser abuela ha sido muy, te digo, muy reconfortante para mí porque, porque igual tuve dos hijos, pero ya en ese tiempo, ya que ellos se hicieron de compromiso y yo ya no estudiaba. Entonces, imagínate, ellos vinieron a llenar un vacío en mi vida. También fueron como terapia para usted. Sí, la verdad que fue muy linda la experiencia con ellos porque fueron bendiciones. Gracias. Siempre Dios ha sido muy generoso conmigo, me ha dotado de muchas bendiciones. Y yo le agradezco inmensamente hasta mi último respiro. Qué bueno, en verdad, sí, una alegría inmensa poderla tener aquí. Y sí, me emocionó mucho esa poesía. Qué bella, en verdad, qué inspiradora. Bueno, y cuando escribe los poemas, obviamente, o sea, el que escribe se inspira en sus propias historias, pero también en las de otras personas. Claro, también escribo, también escribo experiencias que adquiero a través de otras personas, pero el poema en sí que te estaba narrando hace un momento, ese lo hice porque supe que no iba a llorar más. Que iba a sonreír, que iba a ser feliz, que no importa si durara poco, pero yo iba a ser feliz. Sí, en verdad, una linda experiencia, ¿no? Esto de poder plasmar estas expresiones a través de poemas. Y más que todo, ¿no? Tú que has sido una verdadera guerrera, porque a pesar de las dificultades, has seguido adelante, has hecho muchas cosas. Si no mal recuerdo, también grabaste los poemas. Porque Ober me pasó un CD por ahí hace un tiempo en el que pudimos escuchar con tu propia voz la narración de tus poemas. Y en verdad, qué hermosos. Sí, grabé con la ayuda de Ober. Qué buen amigo, muy buen amigo. Grabamos un CD y después ya lo saqué a la venta. Y bueno, aún de esos sí, aún tengo. Entonces, si alguien desea escuchar los poemas con esta voz tan linda de Lorenita, también pueden adquirir el CD que lo tiene a la venta en su domicilio, ¿no? Ajá, sí. ¿Y dónde la podemos contactar? ¿Dónde la podemos buscar si queremos adquirir el CD? Yo vivo en la parroquia 4 de diciembre. Ah, ya. Y te puedo dar un número de teléfono. Claro, sí. Aquí para que todos nuestros seguidores... 098-78-36-74-7. Ya, repitámoslo por si acaso alguien se olvidó de... 098-78-36-54-7. Ya, muy bien. Ahora sí. Entonces, si alguien desea adquirir el CD, ya saben, se pueden contactar a ese número telefónico. También estás en las redes sociales, ¿no? Sí, tengo una página en Facebook. Ah, ya, ya. Entonces, ¿ahí cómo te encontramos? Como Lorena Moreira. Lorena Moreira, poeta especial. Ah, ya. Lorena Moreira, la poeta especial. Ya, entonces ya saben, así la pueden contactar. Bueno. Seguimos. Una página creada por mi amigo. Ah, también. Ahí algo le estuvimos ayudando siempre, metiendo la mano donde no se debe. Ah, pero es fanpage. O donde se debe, sí. Ah, ya, ya. Fanpage. Dele me gusta. Dele me gusta. Dele me gusta, entonces. Bueno, seguimos partiendo. Luego de todo esto, analizando un poquito cómo va pasando la vida, a veces nuestros hijos o personas y amigos dicen que el mundo se está acabando para ellos cuando no tienen el mejor teléfono, cuando no tienen, ¿qué les digo? Mejor lujo en realidad. ¿Cómo analizas tú esta situación con nuestra adolescencia? Que no son todos, cabe mencionar, pero si hay unos que dicen, ay, siento morir cuando mi padre y mi madre no me regalan el mejor teléfono o un viaje a no sé dónde. Ciertos caprichos. Bueno. Te cuento que siempre y siempre imparto esta experiencia pues con las personas que puedan. Que ahora existe eso, que quizás nos desmedimos, quizás los padres nos desmedimos, le enseñamos a nuestros hijos a que más valor tienen las cosas materiales que las cosas familiares, que las cosas sentimentales. Cuando en realidad te digo que tú puedes estar llena de muchas riquezas, rodeada de muchas riquezas, pero si en realidad no tienes a quien amar, ni tienes quien te ame, es muy triste, es una vida vacía, una vida que no tiene razón de ser. Por eso muchos de nuestros jóvenes hoy en día optan por buscar compañía en los lugares inadecuados y en las cosas inadecuadas. Porque ciertamente no les enseñamos a amar las cosas que tienen una base sólida. como por ejemplo la familia, como por ejemplo valorar el sacrificio que se hace para cada cosa. No tenemos, no tiene que ser el mejor teléfono. Y yo cuando tuve un teléfono básico, casi hasta me muero de la alegría. Sí, entonces, no por el teléfono, sino porque me permitía comunicarme con las personas que estaban en otro lado, porque no siempre se tiene el tiempo ni la oportunidad de poder viajar, pero ya el teléfono te permite. Entonces, eso, mira, el sentido era ese, la felicidad que te podía proporcionar, más no el valor de lo que tiene, porque te puedes comprar el mejor teléfono y vas a la calle y se te lo roban y se te llevaron tu felicidad. No puede ser así. No podemos basar nuestra felicidad en cosas materiales, porque esas son efímeras. Bueno, habrá muchos niños y niñas, chicos, jóvenes, adultos, que como que les va bien en el tema de la escritura, ¿qué necesitan ellos para comenzar a escribir? ¿Cuál es ese valor que hay que darle para empezar a escribir? Bueno, te cuento que hay algo, por ejemplo, que a veces me dicen, algunas personas, no todas, me dicen cuando yo escribo, y me lo comentaban en otros tiempos, que a veces me detenían a pensar, que, Lore, ¿y por qué escribes cosas tristes? Y yo le decía, lo que pasa es que yo no puedo mentir, no puedo construir un mundo de las cosas que yo no siento, porque si yo voy a plasmar en un papel unas letras, unas líneas, tienen que ser de algo que está acá, algo que yo realmente lo sienta, porque cuando tú lees un contenido que sea sacado del alma, tú lo sientes, te llega al alma, pero cuando sientes que es un escrito a conveniencia o por eje, tú lo sientes también que es así, que es frío y vacío. Entonces eso, tenemos que sacar lo que hay acá adentro, tenemos que confiar en lo que hacemos, y tenemos que perdonarnos nuestras fallas, porque somos humanos, y entonces de las fallas lo que vamos a hacer es a fortalecer nuestros conocimientos. Entonces cada día vamos a ser mejor, porque los errores son los que nos hacen mejores. Gracias. Así es. Tremendo mensaje. Bueno, nosotros queremos aprovechar la oportunidad para saludar también a nuestros auspiciantes, a Farmadescuentos de Farmacia Nacional, a Alex Agro de Santo Domingo de los Sáchelas, al Cementerio Privado Jardines del Paraíso, Funeraria Nazaret, Práctico, CETAD, que es el Centro de Capacitación Entrenadas para Ser Libres, y Cajú, que nos brinda estas lindas instalaciones para realizar nuestro programa. Sí. Bueno, ahora se nos viene otra historia más que contar, Lorenita, otro poema que tengas de ese antiguo libro o del nuevo libro que sabemos que ya existe digitalmente, aunque todavía no ve la luz en papel. Ah, ya. Hay un poema que, bueno, lo escribí un día que estaba... Estaba tal vez triste no por mis cosas, porque con el tiempo aprendí a no entristecerme por lo que me acontece a mí. Aprendí a entristecerme o empecé a sentir, a percibir lo que le pasa a los demás y que me afectara, o sea, más de las cosas que me pasan a mí, porque yo me considero una mujer fuerte y me considero una mujer que puedo superar muchas cosas, pero hay muchas personas que arman, como te digo, que tal vez no tienen su fe sustentada en las cosas que deberían, entonces se derrumban con facilidad. Y ahí escribí un poema que se llama Abrázame Jesús. Por aquí lo tengo escrito. Abrázame Jesús. Cuando la soledad construya para mí una fría prisión y me confine a ella, Abrázame Jesús con tus cálidos brazos y el hielo que me envuelve pasará. Cuando el dolor laceré mi esperanza, cuando el amor golpee mi corazón, cuando los sueños se hayan esfumado, por favor te lo pido, Abrázame Jesús. Cuando se hayan marchado los amigos, cuando no me acompañe más mi madre, cuando mis hijos su vuelo hayan alzado, Abrázame Jesús, cual amoroso Padre. Cuando los años mi juventud se hayan llevado y mi frágil salud decline su batalla, Abrázame Jesús tan fuerte que mi alma pueda seguir tus pasos en cuanto yo me vaya. Se nos eriza la piel, en verdad. Sí, le gustó. Qué hermoso, qué hermoso. Y tal vez en tu página plasmas también ahí los poemas. En mi página de Facebook. Está publicando notas o algo así. Sí, ahí publico. Sí, me gustaría que se lo publique en verdad. Me encantó, me encantó. Para poderlo compartir también con otras personas que se sientan identificadas y que quieran también sentir ese abrazo de Jesús. Así que chévere, lindo, lindo. El mejor abrazo que podemos tener es el abrazo de Jesús. Ese es el que te llena. No solo te llena el momento. Ese es el que llena tu alma. Ese es el que te inspira a continuar. Ese es el que te hace creer. Cuando todos te dicen que no, él te dice que sí. Y tú le crees. Tú le crees porque creerle a él es ser feliz. Amén, amén. Ahora con la tecnología, Lorenita, tienes una puerta abierta al mundo. Bien lo dices, ¿no? El celular ahora es multifacético, multifuncional. Entonces, ¿cómo ves la tecnología en tu caso? Que no puedes, por cuestiones económicas, por temas de movilidad, salir al mundo. Pero puedes encontrar el mundo ahí en ese teléfono. Ah, no, pues. Ha sido lo que me ha hecho mantenerme viva, te digo así. Tú has tenido altas y bajas. O sea, tú dices hasta aquí ya quiero llegar y siempre llega algo y te levantas. Algo así, es lo que entiendo, ¿no? Ajá. Como todo el mundo, ¿verdad? Ajá. Todo el mundo tiene sus momentos en los cuales ya sientes que tus esfuerzos no han dado los resultados que has querido. Cosas como esas, pero luego te das cuenta, luego eso pasa. Luego eso pasa y viene, yo digo que viene un volcán y te impulsa y dices no. Yo creo. Y si crees, lo vas a lograr. Así es. Entonces, ¿el internet ahora para ti es eso? El internet ha sido eso. Ha sido mi herramienta más útil. Ahora, ¿tienes tú seguidores? No sé, nosotros siempre tenemos alguien que admirar. Alguien de decir, me gusta como lo hace, quiero ser como ellos o posiblemente mejor que ellos. ¿Tienes alguien así de los escritores de algún libro? Lo que pasa es que, por ejemplo, te digo que en cuestión de... me gusta, por ejemplo, Pablo Neruda, porque sus poemas son así como si no se apegaran a nada y como que te llegan muy hondo, pero te lo dice bajo su yo personal. Así. Por eso me encanta él. Me gusta leer mucho de él. Ah, ya. Qué bien. Qué bueno. Hemos conocido la vida de Lorenita. Proyecciones para lo que viene. Viene tu proyección para el libro, que lógico ya se encuentra en proceso de financiación. Así que, Lorena Moreira, poeta especial, está en el Facebook. Si quieren apoyar su talento, ahí también pueden hacer, que ahorita está funcionando en el tema de las redes, la colaboración. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede decir, Lorenita, yo quiero apoyarte con tanto porque me gusta lo que haces y quiero apoyar que tu libro vea la luz. Así funciona. Así que imagínate nomás mil personas que te den un dólar cada persona. ¿Cuánto es? Te sirve de mucho también para poder desarrollar tu proyecto. Yo creo que es mi libro. Es tu libro. Es mi libro. ¿Cuánto gastarías en un libro? Una realidad. Bueno, yo, donde hay muchos lugares, ¿no? Y hay personas que conocen de lugares más económicos. Hay de mejor calidad, menor calidad. Ajá. Porque yo, por ejemplo, fui a hacer un financiamiento y necesitaba mil cuatrocientos dólares para sacar mis libros. Para poder pagarlo. ¿Cuántos ejemplares? Mil. Ah, mil ejemplares. Ajá. Bueno, entonces mil quinientos pico por ahí. Ajá. Bueno, entonces si desean pues apoyar el proyecto de nuestra querida Lorenita, ya saben, se pueden comunicar con ella. Ella nos dio su número telefónico y ahora pues que se lo puede realizar de una forma más rápida a través de las redes sociales en su fanpage. También se pueden comunicar con ella si desean pues apoyar este gran talento que ella tiene de escribir poemas. U otra cosa, ella puede hacer sus poemas y ustedes los leen porque hay muchas productoras editoriales, cosas así, que toman, hacen audiolibros, hacen videolibros, no sé. Entonces ahorita las posibilidades están grandes. Así que, Lorenita, vamos a ver quién la encuentra por ahí por las plataformas y luego de este video para impulsar de alguna forma también ese talento que no queda aquí y que se expanda en todo el mundo. Ay, sí, sería maravilloso. El cielo es el límite. Así es. Sería maravilloso y es posible. Todo es posible. Mientras estemos aquí pues todo es posible. No hay que cesar nunca de perseguir sus sueños. Estamos en temporada de Navidad, Lorenita, un año muy diferente a todos los que nosotros hemos vivido. ¿Qué le quisieras decir a los papis, a las mamis, a los niños, a la sociedad en general que han vivido este año de una forma diferente? Y lo que les espera para el próximo año. Bueno, yo creo que tenemos que valorar estar vivos para comenzar. Porque estar vivos es lo que nos permite poder compartir en familia. No importa si no es como ha sido todos los años. Pero lo importante es que podamos abrazar a nuestro papá o a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo creo que el mayor regalo que nos puede dar el Señor es ese. De poder estar aquí. Todavía que nuestros seres queridos estén aquí. Y no nos fijemos en pequeños detalles. No nos pongamos a ver si no vamos a tener el viaje que esperábamos. Que la chica se había planificado con tanta anticipación. No, no pensemos en eso. No pensemos en lo que dejamos de hacer. Pensemos en lo que podemos hacer. Podemos tener la cena más sencilla. Pero estar en familia, poder darnos un abrazo. Yo creo que no hay mayor felicidad en esta Navidad. Ya escuchaste. Así que queremos agradecer su presencia. La próxima semana tendremos otro invitado. A ver, la próxima semana sí estamos en horario normal. Y de ahí nos vamos el 24 que sería jueves, viernes. Aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, llegaremos el miércoles. Porque el miércoles, para no estar con ese apuro de que el viernes comienza Navidad y termina Año Nuevo y toda esa situación. Entonces los dos últimos fines de semana del viernes pasarán al miércoles en este mes de diciembre. Y bueno, ya sí estamos bien. Claro, Navidad. Sí, 25 justamente cae. Viernes. Entonces, ya para el próximo año volveremos nuevamente a nuestro estado habitual. Vamos a trasladar unos días antes. Queremos agradecer, Tanjita, a quienes nos están apoyando, a quienes están viendo, a quienes siguen compartiendo también este material de importancia para todos. Sí, nosotros agradecemos eternamente a nuestros auspiciantes, a quienes están creyendo en este proyecto. A Farmadescuentos de Farmacia Nacional. A Alex Agro desde la ciudad de Santo Domingo, al cementerio privado Jardines del Paraíso, a Funeraria Nazaret, práctico, que justamente hoy pues tenemos estos lindos detalles aquí navideños. Prácticos, estos prácticos detalles. Los pueden adquirir en práctico y a CETAD, Centro de Capacitación Entrenadas para Ser Libres. Y por supuesto, pues a nuestro auspiciente oficial, Cajú, que nos brinda estas hermosas instalaciones. Gracias a Darwin Cedeño en controles, en la parte de asesoría técnica, a nuestra amiga Lorenita. Un gusto tenerte acá. Y siempre que la hemos convocado para alguna cosa que se hace en esta vida, pues ella dice, vamos, adelante. Así es, y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Y qué chévere haber tenido la oportunidad pues de dirigirme a otras personas y que tengan todos una muy feliz Navidad. Bueno, nosotros le decimos feliz Navidad el miércoles, así que. Después, sí. Nosotros muy agradecidos con ustedes, nuestros seguidores. Compartan, reproduzcan nuestros videos. Es importante para que pueda llegar a más personas. Nuestro contenido es diferente, nuestro contenido es de calidad. Así que esperamos pues que ustedes siempre nos puedan acompañar todos los viernes y, bueno, en todas las programaciones que tengamos. Nos vemos. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias a todos.